ese análisis no es mío es sólo plantea robert chiller el premio nobel de economía en su libro narrativas económicas en donde le explica como todo eso que hemos visto en la televisión incluso el mago de os tenía una base económica aquí premiamos tu audiencia gánate 500 dólares solamente compartiendo y comentando en los temas que analizamos en cada capítulo participan y ganan los comentarios que tengan más reacciones si ya has decidido emprender tu proyecto audiovisual para promocionar tu empresa o cualquier emprendimiento te voy a revelar algo hace falta más que simplemente tener ganas y deseos para que quede uno a y es ahí justamente donde entra resorte media para hacer realidad que tus contenidos queden con calidad al más alto nivel grabando con nuestras cámaras nuestros equipos de audio nuestras luces para que quede al nivel que estás viendo en impolíticamente correcto llámanos o escríbenos al 8 4 9 6 3 8 8 6 5 2 y nos ponemos de acuerdo cuando vamos a ejercer nuestra labor de comentaristas de entes críticos tenemos que fijarnos muy bien qué es lo que vamos a criticar porque el tiempo que la gente dedica a nuestro trabajo es el acto de mayor aprecio que tú puedes recibir porque tu audiencia está invirtiendo en ti lo más sagrado que es el tiempo no existe moneda más valiosa que el tiempo porque tú puedes invertir dinero se te fue a pique la inversión el proyecto pero tienes tiempo de vida para recuperarlo pero cuando tú inviertes tiempo no hay forma humana en la que tú recuperes eso así que tienes que procurar que cuando se invierta pues exista una tasa de retorno y eso mismo pasa con nosotros tenemos que estar conscientes de que la gente nos dedica tiempo y yo me pregunto guiado por esa misma premisa que saca de beneficio la audiencia de alta gracias al azar cuando ella hace una crítica en torno a que danilo medina se hizo una cirugía estética para levantarse los párpados ustedes saben que quizás no existe en este país un comentarista que haya arremetido más contra danilo medina que un servidor que lo haya acorralado pero cuando yo veo alta gracias al azar criticando el hecho de que danilo medina se levantó los párpados primero cuál es el problema con eso el su sodicho tiene todo el derecho del mundo a hacerse todas las cirugías que él quiera a hacerse con su rostro lo que le dé la bendita gana pero lo segundo que es quizás lo más obvio que ganamos nosotros con eso alta gracias si yo veo a un danilo medina que está haciéndose procesos estéticos yo no voy a criticar ese hecho en sí yo voy a fijarme en eso voy a aplicar la psicología de poder me voy a cuestionar qué motiva que lleva a danilo medina a hacerse cirugías estéticas y comienzo a preguntarme si eso no va más allá de lo meramente estético recordemos que leonel fernández en una ocasión se puso un tinte ya nadie recuerda eso pero leonel se puso tinte en los bigotes y en el cabello pero un día en un mitin cayó un aguacero improvisado y leonel hizo el papelazo se mojó y el tinte comenzó a chorrearle ese fue el último día que leonel fernández usó tinte e imagino que mandó al carajo al asesor de imagen que le dijo profesor usted tiene que ponerse un tinte hasta ahí llegó ese es igual que eso es igual que que el que el digamos que el sonidista que en un concierto de iron maiden se tragó el bajo ese nada más trabajo hasta ese día en ese tú de iron maiden que ha pasado por cierto en una ocasión escuché una canción de maiden en vivo y digo esta canción no tiene bajo que raro y cuando vea los comentarios en youtube todo el mundo diciendo todo el mundo ese bajista hasta aquí llegó o sea es sonidista hasta ahí llegó entonces ese asesor de imagen hasta ahí llegó señores si yo me fijo en que danilo medina se levantó los párpados eso es para yo tomarlo como punto de partida para hacer un análisis más complejo no para quedarme ahí criticando eso yo te pregunto a ti que me estás viendo que ganamos nosotros criticando que danilo medina se realzó los párpados ya que yo sé eso gracias alta grasita porque yo lo vi y ni cuenta me di pero después dije ay si es verdad se los se los se los alzó bueno eso para mí como comentarista es una señal de que danilo medina en su foro interno se está preparando para ir aunque las circunstancias son muy adversas danilo medina está guiado por la premisa aquella de que es mejor estar preparado y que no llegue a que te llegue y tú no estés preparado si danilo medina se está remozando estéticamente es porque quiere preservar su imagen para eso ese es el comentario diría yo adecuado porque digan ustedes todos tenemos derecho a hacer en nuestro cuerpo en nuestro cuerpo porque no lastima no la será a nadie más lo que vamos y no le podemos quitar ese derecho a danilo medina a someterse a cualquier proceso que él desee ahora lo otro recae en nosotros si él se está preparando para ser candidato y se le da la oportunidad digo yo el destino y puede volver a presentarse ya es a nosotros que nos compete si decir sí o no pero criticarlo porque se realizó los pármados miren eso denota una obstinación para nada saludable yo voy a conversar con el doctor de heredia para que hable con alta gracia porque honestamente ya me está preocupando seriamente su salud mental dígame usted merece a pena siquiera un comentario el hecho de que danilo medina se realce los párpados ahora si tú me dices a mí que tú vas a tomar eso como punto de partida para un análisis más complejo ahí yo te lo compro porque hay elementos cotidianos que son el reflejo de cosas más complejas por ejemplo yo voy a poner dos casos la saga transformers la recuerdan recuerdan esos muñequitos mi infancia yo era fijo con los transformers cuál era la razón de ser de transformers el miedo que existía en la sociedad norteamericana al proceso de automatización y a la robotización en los 80 venía una crítica heredada de la década pasada de un debate que digamos zigzagueaba en la sociedad norteamericana en torno a la automatización no ya entendida como el hombre que opera una máquina que a su vez ejecuta millones de labores no sino entendida como la máquina que dirige a la máquina y como el robot automata que suplanta al ser humano en su puesto de trabajo tenía que darse algo que desmontara ese discurso en la mentalidad colectiva pero algo programado a distancia y es ahí donde surge entonces esa bendita miniserie que fue exitosa por cierto transformers en donde básicamente teníamos unos robots los autobots no que se transformaban en que en carros pero eso tampoco era casual se transformaban en carros porque el carro es un elemento venerado en la cultura norteamericana pero porque también la automatización se estaba dando en la industria automotriz ese es un ejemplo de algo cotidiano una saga de muñequitos que obedece a un problema sociológico serio porque entonces lo que se daba es que como el obrero norteamericano entendía que iba a ser suplantado por la máquina que hacía no gastaba ahorraba dinero porque se estaba preparando para una jubilación forzada pero ese acto de ahorrar dinero a nivel colectivo provocaba una recesión en la economía había que sacar esa idea de la cabeza al norteamericano esa saga cumplía ese rol pero no digo yo ese análisis no es mío eso lo plantea robert chiller el premio nobel de economía en su libro narrativas económicas en donde le explica como todo eso que hemos visto en la televisión incluso el mago de hoz tenía una base económica el mago de hoz bueno el debate del bimetalismo contra el patrón oro que se planteaba ser resuelto vía el mago de hoz fíjense cómo usted puede tomar puntos cotidianos y llevarlo a un nivel complejo incluso el hecho que el hecho de que danilo se realce sus párpados pero no para decir o para criticar que él se realzó los párpados porque se los realzó alta gracia acaso danilo insiste en preservarse para si tiene otra vez la oportunidad yo creo que si lo agarramos por ahí premiamos a la gente con la atención que nos brindan pero no esa esa pendejada de que se arregló los párpados no me la madre dominicana y ese domingo también tenemos sorteo así que ya lo sabes madre el ticket que juegues de lotedón tiene un código al final del boleto míralo pendiente a eso y es con ese código que tú vas a ganar un millón de pesos es importante que sepas que una madre dominicana se va a ganar eso sí o sí cada domingo del mes de mayo avalado y garantizado por pro consumidor ya lo sabes mamá el agarra 4 del lotedón te espera este domingo con un millón de pesos energía eléctrica para toda la vida y de manera ininterrumpida gracias a los expertos en instalación de paneles y celdas autovoltaicas ser solar una sola inversión una gran solución para toda la vida ser solar escribe o llama al número que ves en pantalla farmacia medicar gbc es la farmacia de los dominicanos abierta del lunes a domingo con los medicamentos a un 20 por ciento de descuento y abriendo sus puertas en puerto plata farmacia medicar gbc la de nosotros los dominicanos asimismo asimismo y asimismo